Ok, ya sabes cómo hacer todo, pero ahora quieres avanzar un paso más como el guerrero Zetaqueda Porque ahorita el video de hoy te estaré explicando cómo posicionarte en una mejor forma, cómo saltar a tiempo Además, cómo manejar tu mente, tus nervios, tus pensamientos y tomar las mejores decisiones en el mejor momento A la hora de encarar un partido y que si ya estás en un equipo, tu rendimiento sube en un 250 mil por ciento ¿Por qué no empezamos de una vez? Oye, muy bien, a la hora de saltar en el bloqueo tenemos que tomar ciertas cosas en cuenta Y lo ponemos todo en un ciclo muy bonito que decidí llamar y como algunos autores también le llaman porque no sé lo único que habla de esto Ciclo, balón, colocador, balón O pelota, elevador, pelota Se trata simplemente de un sistema en donde las cosas que te vas a fijar van a ser más selectivas Porque no puedes estar pendiente a todo, el voleibol es un deporte donde no puedes estar atento a todo y tienes que mirar de reojo lo que están haciendo tus amigos Entonces al principio de este ciclo te encuentras con el balón En el momento en el que el balón pase a la cancha contraria tienes que estar pendiente ahora en él ¡Y Harry, mirad el balón del voleibol! ¡Qué cosa tan novedosa! Pues sí, pero esta vez no solo te vas a fijar en el balón como objeto, sino que te vas a fijar en el balón y en quién lo recibe y cómo lo recibe ¡Ya está! Una decisión muy fácil que puedes hacer es cuando saque, te hiperconcentras en el balón y en el receptor La recibió, muy bien, no te vas a concentrar en que si puso sus brazos bien, que si arqueó los... No, 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 eso son tonterías Nos interesa la recepción y cómo le llega al colocador Si fue alta, si fue baja, si va desviada, si va hacia atrás Y las nombrarás dentro de una escasidad llamada mala colocación y buena colocación Una buena colocación... Una buena recepción es la que va hacia el colocador y no tiene que esforzarse mucho por moverse, la tiene el comodismo Una mala recepción es un balón que va a porra Menos al área del armador o se la entregan demasiado lejada y el armador tiene que correr e irse ¿Dónde está el balón? No, no dice la cancha Por lo que, céntrate en ellos por ahora En este caso, en quien te vas a centrar en lugar de ver al rematador No, 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 mira al armador Porque él y el rematador son los que saben qué jugar van a hacer Pero a priori, el armador sabe qué jugar van a hacer Y el armador va a tomar decisiones en base al balón que le llegue Pero ya tú sabes el balón que le llega ¿Y en qué nos vamos a fijar en el momento en el que estemos analizando al armador cuando le está llegando el balón? Pues bien, todos tenemos hábitos y esto ya depende de observarlos a lo largo del partido Por ejemplo, si va a arquear un poco más la espalda para dar un pase de atrás Si mira, ojo, si mira hacia dónde lo arma el primero Y cosas así, pequeñas costumbres que puede tener el armador y para eso tienes que mirarlo Para saber sus hábitos tienes que mirarlo Jugar sin balón también es parte del voleibol Como los futbolistas aprenden a jugar sin balón Pues a nosotros nos toca aprender a jugar sin el balón Porque el balón no siempre va a estar de nuestro lado Y actuar en consecuencia Bueno Una vez el colocador ha hecho su gesto técnico de pues Colocar al balón al armador Toca volver a redirigir Redirigiremos 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 mucho la tensión Pues sí, porque tienes que estar pendiente de muchas cosas Y te estoy ayudando a priorizar a lo que tienes que estar pendiente You know Pero está más tensión, sígueme, ponlo apurado en tu siguiente partido Y luego hablamos en la caja de comentarios Y de paso, revisa si estás suscrito De casualidad Ahora toca por ver tu atención ¿Al rematador? No Al balón Parte de lo que hace el rematador Es en base al balón que le da el colocador Por lo que si ya sabes cómo va el balón Puedes estar preparado ¿Qué vamos a revisar a la hora de ver el balón que coloca el colocador? Porque para eso está hecho el colocador Esto va para receptores y para bloqueadores Así que presta atención si también estás en la banda atrás Los balones que puede entregar un colocador Podemos ver si son altos Si es alto entonces tienes que ver tu timing Que eso hablaré en el siguiente punto Si va muy pegada a la red Significa que el tipo va de frente Si pasa la red porque Puede haber que el colocador se le chifle un tornillo Puedes hacer una dejadita Eso siempre tenlo en cuenta Una dejadita solo la puede hacer el colocador Si está rotando adelante Así que si el colocador viene atrás No va a hacer una dejadita No puede hacerlo Entonces descartas eso Antes de pasar y decirte Cómo mantener tu mente más tranquila Para que puedas observar Y tener tu concentración Donde debe estar Me gustaría hablarte de una habilidad básica Que en teoría todos los bloqueadores Deberíamos tener Pero que no necesariamente En todo momento Al principio Pones en práctica Y que debes hacer de manera consciente Todos los entrenamientos Para que en los partidos Te salgan como Cripto Ahí mientras estaba entrenando Resulta que salió un chico Casi una cabeza más bajo que yo Por lo que Tengo un poquito más de alcance Le arman un balón alto El balón va bien Pero va corto Alto y corto Significa que no recorre toda la cancha El balón alto y corto sería algo así El hijo de puta flotaba Por suerte mi alcance me dio Para poder rozar el balón Y hacer un toque Pero No cayó lo suficientemente Cayó en seis Pero mis seis No vieron cubrirme al tobio Además que fueron los míos Por no estorbar lo suficiente Porque Pude bloquearlo Estaba puesto Yo iba a bloquearlo Pero me falló el timing Y es la parte Más Importante Porque si A ver Si tomas bien las decisiones Si haces todo bien Si estás concentrado Pero tu timing te falla Todo se puede correr por el caño fácilmente Así que Entrena el timing Hay multitud de videos del timing Debes leerlo Si él es muy alto Y tiene el Punto de ataque más alto que tú Saltas después Para que cuando el balón Vengan picado Tú interceptas Si tú eres más alto que él Pues la tienes más fácil Saltas con él Y tienes la de ganar Pero ahí es donde los rematadores Hacen de sus mañas Que también enseñaré luego Porque en este canal Enseñamos de todo De todo bro De todo Dale el botón rojito Ve a la cancha Pregunta Incluso a gente Porque estas son de esas cosas Que se aprenden en la cancha No tanto conceptualmente Ya podemos pasar Por lo siguiente Que es Voy a entrenar a tu mente Para que estés en el mejor momento Y en los momentos Donde estás horrible Sepas cómo subirle Y ponerle quinta Aunque estés cansado Aunque estés tal Porque resulta Que todo lo que te estés La concentración Hay distintas formas De concentrarte Algunos Usan Rituales Que es lo que te voy a explicar Ahora mismo Como bloqueador Va a haber momentos En por ejemplo Están sacando Y todos bajan los decibelios Pero cuando el tipo saca Y empieza el otro equipo a jugar Las cosas van a decir Cuando el tipo está sacando Él no solo tiene ritual En ese momento Todos tienen la oportunidad De bajarle un cambio Analizarte de manera más tranquila Y subir otra vez Y aprestar la atención A los estímulos Que yo te dije Pelota, elevador, pelota O sea Son rituales Puedes tener un mantra Puedes limpiarte las suelas Arreglarte las medias Algo que haga Que simplemente Te despejes Puedes respirar La más básica Luego de la motivación Van a haber momentos En los que todo Se pone choricero Porque así como tú eres bueno Posiblemente Al otro lado de la cancha Hay alguien mejor O incluso igual de bueno Y sea una pelea de voluntades Por ejemplo Tener un libero Que para gritando Como Nishinoya Puede ser divertido Tener a alguien Que siempre está de buena onda O ser tú Tu automotivador En lugar de decir Ya viene este rematador A tocar las bolas Puedes decir Muy bien Me la pone difícil Vamos a ver Si tú vas a pasar De una dejadita Y voy a destresar A todos tus rematadores A ver con qué te quedas Mientras tú Te puedas Automotivar Y te entiendas Y puedes decirlo Autoafirmarte Hablarte Autohablarte Como te gustaría Que te hablara Uy Y luego entra Autoconfianza Que pues Ya sabes Es el saber Que estás haciendo Las cosas bien Y esta Viene con trampa Y aquí es donde Te quiero ayudar Hazlo Aunque no estés seguro De hacerlo Pero hazlo Con intención Y ya luego Practicas tu técnica Sobre lo que Ya sabes hacer Y lo que no sabes hacer Ya sabes que no lo sabes hacer Y practicas esa técnica Y ahí generas confianza Te dedicas a decir Mejor si eres Te dedicas a leer Es mejor Te dedicas a mejorar Tu timing Una cosa a la vez Y lo mejor de esta mierda Es que se transmite Cuando tienes a alguien Muy bueno delante Defendiendo O bloqueando Se siente Crea una espalda Que todos Quieran seguir Ya por último Para dejarte la lata Que tiene que ver Con el punto anterior Determinación Y quiero Que me escuches Muy bien Right now Ya te suscribiste Confía en el proceso Mira partidos de profesionales Y lee sus recepciones Ya luego en los partidos Podrás ver sus recepciones Y digas Ostras lo viene profesional Ah ok Puedo hacer esto Y si salió malo Ni modo Probaré otra cosa Ese es el punto Prueba Experimenta Y hazlo parte de ti Pero ve con determinación Porque si sabes Que vas a defender Vas al piso Si sabes Que vas a bloquear Te elevas Dedos duros Sabes que vas arriba Vas a estorbar O en su efecto Vas a hundir el balón Si sabes Que vas a armar Jodele la vida A los bloqueadores De al lado Dale la mejor oportunidad A tu rematador Y si sabes Que vas a rematar Remata Con la chancla Hunde el balón En el piso Pero ve con determinación Ve sabiendo Lo que vas a hacer Ve sabiendo Lo que vales Ve con todas Las ganas Del mundo Porque por ahí Se empieza La técnica Se pule El cerebro igual El talento florece Algo No lo hacemos Con ello Pero ¿Y qué? No entiendo Entrando ¿Y qué? ¿Y qué?